Marco Tulio Vallejo es un hombre que extrae una fibra de la naturaleza para elaborar un objeto que lo cautivó. Aprendió por sí solo con una idea y tiene muy claro que el 26 de septiembre de 2016 cumple 80 años. El Hacedor de Canastros va y viene cada día y labora con sus manos. Porque así es la vida, un trabajo inacabado. El Hacedor de Canastros va y viene cada día. El Hacedor de Canastros va y viene cada día. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias!